Oh miren ya casi, la libertad, creo que nada más hay que pasar este y logramos escapar aquí del hospital sinestro Uy corro, corro, no, oh no, me emocioné Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Raysearch Y les traigo un nuevo gameplay de lo que es Roblox y nos encontramos en un nuevo jueguito de escape Así es, un nuevo juego de estos donde tenemos que pasar varios obstáculos Y este se llama Escape the Evil Hospital, así es, el escape del hospital sinestro Entonces bueno amigos, ya vamos a iniciar con este super gameplay Y a ver, aquí tenemos a un personaje que nos dice, a ver, el doctor se ha vuelto loco, rápido, hay que salir de aquí Muy bien, vámonos, vamos a escapar del hospital, a ver, aquí hay otro personaje por aquí que dice A ver, qué rayos estás haciendo, o bueno, vamos a escapar porque el doctor se ha vuelto loco Nos va a querer matar ahí con sus instrumentos de cirugía Entonces bueno amigos, vamos a tratar aquí de pasar los primeros obstáculos Ok, esto va perfecto, pasamos, pasamos y listo, ya Logramos pasar el primer nivel, la primera parte, quedaron unos láseres de la muerte Por aquí tenemos unos charcos de sangre, no sé si sean como medio contagiosos ahí Bueno, ya los evitamos Bien, ya pasamos al segundo nivel, o si, ah no, ya pasamos al tercero Entonces bueno, tenemos aquí una máquina de refrescos, no podemos comprar nada No, parece que no Entonces bueno, ahora tenemos que pasar aquí unas pequeñas plataformas de piedra Vale, eso está muy fácil, ya las pasamos, adiós, adiós Y ya pasamos este nuevo obstáculo A ver, aquí hay otro personaje que nos dice Suscríbete al canal de Roblox, a ver, oh, creo que es el creador de aquí del mapa Bueno, entonces vamos a continuar Aquí ahora están las camas sobre la sangre esta, o es lava, no sé Está medio, medio extraño esto, a ver, ya está, listo Muy bien, hasta ahorita los obstáculos han estado muy fáciles A ver, aquí tenemos otro, dice, suscríbete a Split Gaming, ok Aquí anda haciendo promoción del canal Vale, entonces a ver, tenemos otros láseres aquí Ah no, también es como esta cosa roja A ver, que se ve aquí medio, medio fea Vale, esto creo que está más fácil de pasar Muy bien, y ya, ya lo logramos Y vamos con el siguiente nivel, el siguiente nivel, ¿qué es esto? Oh, creo que son unas, unas mesas Ah, oh sí, es el comedor, miren Nada más que está inundado, este sí está inundado aquí de lava Entonces vale amigos, vamos a tratar de pasar por aquí, por las mesas estas Miren, ahí está la máquina de, de este, de sabritas Oh no, what, ah, rayos Me equivoqué, no calculé bien el, este, el salto Y me morí, bueno, la primera muerte, la primera muerte aquí de, de el minijuego Bueno, entonces ya nos vamos Entonces ahora brinco por aquí Y ahora por acá Muy bien, aquí está clarito el camino Vale, y ya amigos, a ver si ya logramos pasar Aquí había unas tablas, miren, ahí como que se puede colgar Bueno, entonces continuamos, continuamos Y a ver que tenemos por acá Este, ok, creo que tengo que brincar ahí Pero no había un botón aquí para guardar el avance Oh no, no hay Rayos, entonces si nos llegamos a morir Nos caemos en esa pequeña abertura que está ahí Nos vamos a, nos va a regresar A ver que dice Mira, este es un solo camino Ok, tenemos que seguir derecho Vale, pero, eh, ¿cómo le hago para el cara aquí? Rayos, está profundo eso Ok, creo que puedo llegar de este lado A ver, ahí voy, ahí voy Uy, no, oh, ¿qué pasó? What? Eh, está flotando Está flotando Oh, no Uy, rayos A ver Sigo, sigo, sigo Podré escalar Seré capaz de escalar Vale, ya escalé Pero, eh, what? ¿Por qué no puedo pasar? Creo que ya se me bullo esto Oh no, ya se me bullo Se me bullo, sí, amigos Miren Ah, creo que voy a tener que Que morir Para poder pasar esto Sí A ver, voy a regresarme entonces Vamos a Vamos a morir Oh no, a ver Ah, ya, tenía que caer Ah, yo pensé que este Que era por arriba Bueno, bueno Entonces ya Ya me había espantado Miren, este creo que sí cayó mal Y se murió Mira ahí, pobrecito Se queda ahí Vale, entonces continuamos Tenemos unas cajas de TNT Y aquí hay otras barras de estas Barras con lava de la muerte Vamos a esquivarlas Ahí vamos Ok Listo Ya, ya pasamos Mira, hay una cueva Hay una cueva de amantes Abajo del hospital Oh, rayos A ver, miren Por aquí hay otro muerto Otro muerto por aquí Y mi celular Que se me olvidó Bajarle el sonido Vamos a quitárselo Si no, aquí vamos a estar Por el gameplay Entonces, llegamos aquí A otro nuevo nivel Aquí hay un carrito Aquí está el punto de salvado Y ahora tenemos que pasar Por aquí Por las rocas Bueno Esto se ve demasiado fácil Ha habido otros mapas De escape Que han estado más difíciles Pero este Este siento que está Está facilito Vamos en la etapa Número 8 Muy bien Entonces vamos Hasta arriba Miren, órale Vamos por el tubo Como Mario Bros Y se ve que ese es Un camino Algo, algo largo Por eso escucho Que abren y cierran puertas No sé quién sea Ahorita vamos a ver Por aquí Aquí hay varios personajes Hay varios jugadores Digo A ver ¿Será por acá? Eh, no Parece que no Posiblemente Pasemos ahí Pero si era más adelante Miran, hay un graffiti Parece que aquí había un paciente Ah, no, es la calle Ya, ya vi la calle Es que pensé que era un cuarto Así Como de un manicomio Un loco No sé A ver ¿Qué dice acá? Este, mira Los gigantes Ok Creo que tengo que pasar por Oh, son cuchillos Oh, sí Miren Dice que Que tengamos cuidado Con los Este, como bistuis ¿No? Pero son gigantes A ver, se ve más llegado A esta parte Voy a irme por aquí Vale Ahora paso por acá Y ahora de este lado Porque creo que por el lado azul No voy a poder brincar Entonces Mejor me voy por aquí Ok Se tiembla El mapa A ver Oh, rayos Ah, me pegué Me pegué ahí al bisturí Y me morí Miren cómo quedé Ah Quedé todo chueco Rayos Sí, se mueve Me irá el mapa ¿No? Miren Como que tiembla Rayos está ¡Eta! ¡No! ¡No! ¡Ay! Miren, sí Con tantito que toque eso Me muero Bueno A ver ya Y ahora es el lobito Voy a pasar bien todo esto Vamos Caminamos Caminamos Bien todos Bien todos Ya Vamos a pasar Esta parte del mapa Y listo Ya pasamos esta Este nuevo nivel Vale Ahora hay unas jeringas radioactivas Creo que hay que pasar encima de ellas Oh Esto se ve un poquito más difícil Bueno Vamos a tratar de no morir en esta parte A ver Ahí subo hasta arriba Miren, miren Ahí voy Por acá Vamos Ok Estoy cayendo justito Justito aquí arriba Y ahora aquí ¿Cómo lo hacemos? Rayos A ver Azo ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? ¿A poco Voy a poder llegar ahí En esa parte? ¿Y si me subo encima del cuadrador? Ah, no, no puedo No puedo Bueno, a ver Voy a Voy a ver si Llegamos Y vamos Vamos Uy, sigue Miren Ala Es que estaba Es que estaba muy Muy como vertical Y sentía Sentía que me caía Pero no Si, si Lo logramos A ver Ya nos faltaría este Y ya Listo Muy bien Ya, ya Como que ya se empieza a ver Un poquito Un poquito más difícil esto Ahora estamos sobre Un charco aquí de Agua No sé si está congelada O posiblemente esté Electrificado esto A ver Ahí continuamos Ahora tenemos que irnos Todo aquí derechito Derechito A ver Ahí brinco ¡Oh! ¡No! No calculé bien el salto Y me morí No, no puede ser A ver Ahí vamos otra vez Vamos otra vez ¡No! Uy, uy Casi Casi me muero A ver Ahí voy Ahí voy Y ahora si lo pasamos Ahora si lo pasamos Ya vi que tengo que caer bien Aquí en la mera orillita De esta cosa Como me fue a morir En el mismo lugar Ok Aquí vamos con el tercer intento Ya en la tercera La tercera es la buena Y ya tenemos que pasarlo Ahora si, ahora si A ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí está Miren Ahora si Ya llegué perfecto Es que esa barrera Esa barra digo Como que Si se veía un poquito Ahí medio mal acomodada Y ahora si Ya llegamos a la siguiente etapa Vamos en la número 12 Ahora tenemos aquí un pequeño tubo Que bueno Está muy fácil Ah, no es un tubo Es un este ¿Cómo se llama esta cosa? Este es para el corazón Para los latidos ¿Cómo se llamaba? No recuerdo No recuerdo muy bien ¿Cómo se llamaba? Este tocopio Este es No, algo así Algo Un nombre medio raro No recuerdo muy bien Espero que sí sea eso O no me estoy equivocando Bueno, a ver Aquí tenemos a otra enfermera ¿Qué dice? Este, mira Ok Tenemos que tener cuidado Con las sierras aquí de la muerte Tenemos que tener bien medido el tiempo Cuando entran y salen A ver, ahí está Paso Paso, paso Paso, paso Bien Ahora el que sigue Paso, paso Uy, rayos Sentía que no la liberaba A ver, ya ahí voy Ya, listo Muy bien, ya Pasamos las sierras Las sierras de la muerte peligrosas Ahora Vamos encima de unos Expedientes aquí De los pacientes Típico Ya luego los andan buscando Se van a quemar ahí en la lava Ahora Este salto Sí se ve un poquito más Más largo Y listo Ya llegamos Bien Aquí vamos a otra Miren Otra jugadora que anda aquí Pasando el mapa Vamos a ver hacia afuera Miren Ahí está la ciudad Ala No sé si se va algo grande el mapa Bueno, a ver Entonces continuamos Y esto Uy, no cuadros de estos No, esto me recuerda Que Es que ya Antes había pasado un jueguito Que está más complicado Eran los cuadros más chiquitos Pero estos están más grandes Y pues ya Logramos superarlo Estuvo fácil Estuvo fácil Con un pequeño caminito aquí Delgado Bueno Este también está fácil A ver Ahí voy Ajá Paso Paso Ahora Yo voy adelante Yo voy a ganar Llego primero Llego en primer lugar Ahí voy, ahí voy Listo, ya Llegué, llegué Muy bien Vamos en la etapa Número 17 Y ahora tenemos Otras rejillas Estas rojas Uy, pero estas están más chiquitas Está más chico el espacio Uy Ahí murió Ay, casi la toco Casi la toco Uf A ver Se murió ya la compañera Murió Uy Ya Pasamos Vientos Vientos, vientos Ya nos estamos poniendo aquí más pros Ahora ¿Qué? Hay que subir Ah, miren por el ascensor Tienes que subir la cuerda Bien, ahí vamos Alá Muy bien A ver, ahora Ahora esto qué Vale, estamos En el ascensor Hay que bajar Sí, miren Hay que irnos por aquí Por las Las barrasitas de metal Ahí bajo Ah, miren Me puedo colgar Bueno Entonces ahora ¿Hacia dónde? Ok, es hacia acá Brincamos Y hay un pequeño Paso secreto acá Miren, de este lado Ahora, ¿será por ahí? Sí, sí Es por acá Entonces nos vamos Ahora por el ducto De ventilación Y ya estaremos A punto de escapar Esperemos que sí, eh A ver Ok Ahora tenemos la ventilación Pero está medio tóxica Está sacando ahí aire Eh, supongo que ese aire Nos va a empujar Y aquí cómo lo hago Si no puedo agacharme Eh, bueno Es solamente pegado a la pared, ¿no? Oh, sí, sí Es pegado a la pared Vamos, vamos Eso es Ah, estuvo fácil Estuvo fácil Ahora vamos hacia arriba Ya siento por ahí la salida Ya debe estar por aquí cerca Ya vamos en el nivel número 20 Muy bien Vamos a la cabeza Oh, sí Perfecto Oh, miren, ya casi La libertad Creo que nada más hay que pasar este Y logramos escapar Aquí del hospital sinestro Oh, y corro ¡Corro! ¡No! ¡Oh, no! Me emocioné Me morí Quería ganarle Aquí a la que va adelante A ver, ahí voy, ahí voy ya Así ya Tranquilo Tranquilo Sin morirnos Vale Voy 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 Listo, ya Llegamos Ahora, ¿qué dice? A ver Camina con cuidado A través de la cuerda Bueno Entonces, ya vamos ¡Ay, rayos! ¿Qué? ¿Qué pasó? Se me movió esto Siento que se me movió Es que ya El vértigo, el vértigo A ver Ya ¡Vamos! Ya estamos a punto de escapar Ahí está el tendedero Alguien dejó su ropa Aquí, bien entendida Ahora, ¿qué pasa por ahí? Oh, creo que ya llegamos Miren Ya llegamos Bien Ya, libertad Eh, miren aquí está bien feliz La enfermera bugueada Está su torso ahí volando ¿Qué rayos? Bueno, a ver, dice Dice Sí, lo has hecho Has, este Dice Has coleccionado Ok Me dice que tenía que juntar algo Bueno, parece que dejamos atrás algo Bueno, vamos a tomar aquí La medallita esta Oh, sí, nos dieron un logro Miren acá Un emblema Perfecto, eh Miren aquí hay otras cosillas Oh, esto lo podemos comprar, ¿no? A ver Oh, agarré esta cosa Creo que puedo aventarme desde el cielo, ¿no? Aquí hay un piano No sé para qué Oh, espere, espere, espere A ver Eh, what? Eh, ah Se está quemando el piano ¿Qué rayos? Ah, me la hago de aquí Me la van a cobrar What? Era una bomba Qué cosas más extrañas Hay aquí en esta parte ¿Y esto? Eh, vale Es para brincar más alto A ver, quiero agarrar esto ¿Vieron? Creo que ya estoy volando Oh, está volando Oh, eh Miren, estoy volando Eh, tengo un aeroplano Ah, pero no puedo girar ¿Cómo la hago para girar? Ah Estoy yendo hacia arriba Hacia arriba Al infinito Y más allá Ah Miren, voy a salir del mapa Ah, ya Me quedé aquí Ahí vamos Eh, volando Miren Eh, soy super, super search Aquí volando Jaja Está divertido esto Está muy, muy divertido Y como me lo quito Ah, ya Cambié el piano Y bueno amigos Pues ya Llegamos al final De este nuevo mapa De escape Aquí del hospital siniestro Logramos escapar De todos los obstáculos Que nos preparaba Este nuevo minijuego Y pues bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar lo que es Este nuevo gameplay De Roblox Aquí probando Este jueguito Que la verdad Me ha entrenado mucho Oh, tengo aquí Mira Ahora agarré una nave espacial A ver Eh Que salí volando Eh, no sé que agarré Vale, ahí va Miren Ahí volando What Salí una nave espacial ¿Me puedo meter? Oh Miren Ah, que padre Eh, voy a invadir la tierra A ver, vámonos Vámonos a Marte Quiero volar Quiero volar Ah, no Está divertido Eh Esto que tiene al final Este mapa Estas cosillas Está, está Está muy genial Eh Y pues bueno amigos Pues ya Hasta aquí vamos a dejar Este nuevo gameplay De Roblox Espero que les haya gustado Dele malte arriba Si el video le gustó También se grábanse al canal Y recuerden activar la campanita Las notificaciones Para que les llegue un mensaje Caso que suba un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!